¡Ven! ¡Vamos, pueblo, señores! ¡Andalusia la fina! Y vamos a darle visita Pa' ver si usted lo adivina Primera pista, señores Tiene un montaje de catetas Jugando a la lotería En la playa de la careta Adivínalo, adivínalo ¿De qué pueblo soy? Adivínalo, adivínalo ¿De un premio te doy? El alcalde es mi pueblo Fíjense que usted tiene un toto Y tiene todas nuestras playas Tosteras llenas de foco Tenemos hierbas buenas Canas o llenas trasfondo Porque aquí la hierba buena Y en un piezo así de gordo Adivínalo, adivínalo ¿De qué pueblo soy? Adivínalo, adivínalo ¿De un premio te doy? Es fuente de Cantejongo Fuente de Lutra y Paitano Y de Dajem un poquito Es la fuente de un romano Tiene a grandes militares Cagándome con la ETA Y Carlos el Egonario Que cagan los muertos pepas Adivínalo, adivínalo ¿De qué pueblo soy? Adivínalo, adivínalo El premio te doy En ese pueblo señores Han decidido los burros Solamente quedan once Son los que juegan la furgo Llegas de compositores No caberá menos duda Con los hombres tan famosos Que escribieron las figuras Adivínalo, adivínalo ¿De qué pueblo soy? Adivínalo, adivínalo ¿De un premio te doy? Y no lo haces tú Solo le diré Que eso tiene tela Y que usted también Hasta podría hacer Una bellotera Y que usted también Hasta podría hacer Una bellotera ¡Viva! La dirección de Marolín José Manuel Galvez Que está ahí en el centro De esta chirigota Del barrio de la ley ¿Y sean ustedes conscientes De lo difícil que es cantar así? Porque es difícil Porque es difícil Esto es una dificultad añadida A lo difícil que ya es Algún así Cota en condición Primer paso doble Sobre las tragedias Que provoca la inmigración Ilegal Permanentemente Sobre todo en el estrés Tres, dos, tres Alba Treinta y ocho Treinta y ocho inmigrantes murieron Cuando querían llegar a Tarifa Y estos señores que no gobiernan Pretendieron callar la noticia Y el que pobre de Jatan segundo No es tan malo como Fidel Castro Y la lluvan tapando a los muertos Y ocultando los retos del barco Con que guinismo, con que guinismo Estáis mirando para otro lado Y es que en Moncoa fue en Anuflo Esos lamentos que da un gaudao Aquí me habláis de libertad Y al que apoyar y a este azar Ocultarnos un naufragio Eso no es ningún remedio Para que ennoje a mis playas Un enorme cementerio Como vivís tan tranquilo Estudando esas noticias Y tenéis la desvergüenza ¡Ajepón! 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 ¡Cobre fue un gaitano! Pero no un gaitano cualquiera Por un sitio venía hombre rana Y por nombre tan solo el pantera Fíjate que hay que ser gaitano Gaitano hasta las entrañas Va a besar cada rincón que cae Hasta el cruzo debajo del agua Y en los comercios Y en los comercios Entre rebajas y novedades Sus dibujitos activaban Futuros ritos en carnavales Voy con tu historia a dibujar Es caer de tu carnaval Y yo tuviera riqueza Como Paco Alba Dijera Me construiría que el gas De tus canales y el collera Y levantaría un ave Como en antaño tuviera ¡Para que debajo del agua Liga pintando el pantera! ¡Ole! Como decimos el pantera Un personaje popular de Cádiz Que ha desaparecido Y que se lleva esta copla A homenaje al lugar Donde se encuentre El pantera era buzo profesional Y además un reconocido caricaturista Era amateur Sin embargo sus obras Pues bueno Eran de lo más grande Que se ha visto nunca Jamás en Cádiz Los cumples El primero sobre la presentación De la comparsa de Antonio Martín En el Palacio de Congresos Que no le falla Y el segundo sobre El nombre de la alcaldesa Teófila El canar El canar cae en mi pueblo Que coge con mucha raya Yo vi a los contrabanditas Pero era por la vista Que yo vi burra Míralo 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 Mira que cayó A la peñotera Pa' parir Como borrachera Chilicotera Los barcos Todos Los han quitado también Ahora colgarán las ninfas Como jamones Pero al contemplar La primera fila de teatro Yo te puedo jurar Que no y todo el pueblo Que yo papado Si es que el prepón de caite Y me ha tolacar a Rocio Hulao Me voy a la harta de viña De plaza y de carnaval Y de torta camarones Yo me quiero un colipado Gaitano, Gaitano Que boca y todos los huevos Tenía pegado Gaitano, Gaitano La maquena dio la vaca Que pensarlo me da risa Le cubrimos un nombre ortero Pero ortero, ortero, ortero Que llamamos de... ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ofilia Y todo fue ponerle el nombre Gaitano, Gaitano Que acabó para la afuera Gaitano, Gaitano Pobre animal que se le infundirá con el nombrejito eje de los cojones. Que ahora dice mus, me ha sacado un musquido mil fino, se ha tenido las marchas de por aquí el rubio platino, y ha enterrado en un rollo el nivel tren gemido cobrino. Y cambiamos de modalidad, vamos de nuevo hasta la comparsa para escuchar la obra en este carnaval.